Hola que tal amigos, pues nuevamente aquí en la tienda de Landis, esta tienda me encanta, estoy enamorada de los papeles, de los globos, pero sobre todo de los papeles, se me hacen tan padrísimos los diseños que trabajan ellos aquí, que miren, otra vez vamos a usar este boleado reversible, donde trae plata rayado y por fuera es boleado, y este es un rojo sólido, brillante, me encanta porque, no sé, tienen unos lisos, así lindos, no son así como... Así rasposo, no, están padres, vamos a utilizar estos papeles, vamos a hacer una envoltura de regalo, ¿por qué estos papeles? Bueno, de pronto llegan a tu tienda y te dicen, oye, tienes algún papel de Mickey Mouse, por ejemplo, que lo vamos a utilizar en este caso, que de los Minions, que vamos a utilizar algo de la Kitty, no tenemos papeles estampados, bueno, pues vamos a decirles, ok, no tenemos los papeles, pero sí tenemos los colores de los personajes, tenemos figuras de los personajes, y te podemos hacer algo lindo, una envoltura fantástica con los personajes también y con el color, y vamos a trabajarlo de esta manera, obvio, estamos trabajando los pasteles, este está lindo, este de dos pisos, regalas, metes algo aquí, metes otra cosa acá arriba, y vamos a trabajar con los colores amarillos, en colores lunares, y el tul, esas son las únicas cosas que vamos a necesitar, y por supuesto, las figuras de Foamy. ¿Qué vamos a hacer? Igual, vamos a pegar nuestra caja, con silicón, la acomodamos, y vamos a utilizar, nuestra cinta. Amarramos, y lo vamos a separar, y vamos a separar, y vamos a separar, con los moños, vamos a hacer el moño tradicional, de los ochos, y vamos a separar, esto es algo tan simple, tan lindo, que así es silvero, pero si trae muy poquito material, y se ve padre, vamos a agarrar uno, agarramos el otro, así de simple, no hay necesidad de ponerle más, esto, se lo ponemos aquí, con fuerza, y quedan, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a utilizar nuestras figuras, de Mickey Mouse, de Mickey Mouse, vamos a utilizarla, así de una manera linda, aquí tienes una envoltura linda, no te sale cara, tiene el moño llamativo, vamos a hacer la combinación de amarillos, rojos y blancos, porque son los colores que trae Mickey Mouse, y vamos a poner lo que son las figuras, de delante, y detrás, y queda algo sencillo y espectacular, no necesitas de mucho, para hacer algo tan lindo, como esta envoltura de regalo. Bueno pues tu amiga Verónica López de manualidades de Vero y Landis, aquí en Tijuana, en la colonia Gabilondo, los invita y les agradece que, este, atención tan maravillosa que nos das, como siempre pues bendiciones millonarias, y espérense porque tenemos más, y más, y más, y más, y más, y más, y más de Landis. Hasta la próxima.